Soy mexicano, vengo de la Universidad de Colima y actualmente estoy terminando el programa de doble titulación que tiene con la Universidad de Santo Tomás de aquí de la sección Alcunja. Este año ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, me quedo muy satisfecho con todo el aprendizaje que tuve, no solamente académico, sino también ciudadano. La gente aquí en Colombia ha sido de lo mejor conmigo, me han acogido como si fuera uno más de aquí de la ciudad y me siento muy contento y espero poder regresar en un futuro para poder visitar a todos mis amigos, a toda la gente que conocí aquí. En especial quiero agradecer a la Ori por todo el apoyo que nos ha brindado durante esta estancia en Tunja y también a la Universidad de Colima que facilitó el hecho de que yo pudiera estar acá. Gracias. 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 Gracias.